¿Qué tal amigos? Imágenes de la línea de meta de lo que va a ser el Giro de la Emilia que llega a su edición número 100, tremendo, que haya carreras, bueno que ya hay varias en Europa y sobre todo en Italia, que están en 100 o más ediciones y una carrera durísima, una carrera espectacular con un circuito final al que hay que dar cuatro vueltas y media, subir y bajar y la última vez ya solo subir, un repecho durísimo de unos dos kilómetros y una participación que estamos aquí repasando y es de auténtico lujo, 24 equipos con muchos de la primera división, otros de la segunda y también algunos de la tercera habituales en el calendario italiano, la presencia del Caja Rural por parte de los equipos españoles, aunque también hay ciclistas españoles en otros equipos y bueno pues se espera mucha leña en el tramo final, muchísimo colombiano, también italianos como Nibali, como Aru, pero todos los colombianos, para empezar con Chávez ganador el año pasado y a ver lo que pueden hacer los otros colombianos veteranos, como pueda ser Urán y sobre todo también Egan Bernal, que la joya colombiana ganador del Tour del Porvenir y que ya en profesional está haciendo auténticas barbaridades, ya la semana pasada en varias de las, o esta semana que se cierra ahora en estas pruebas que ha habido por el norte de Italia, ahí le vemos, incluso ha estado Bernal disputando la victoria en carreras llanas, pues hoy que acaba en alto es un hombre a tener muy en cuenta, en fin, a ver cuando tenemos imágenes porque ha venido una escapada con ocho ciclistas y ahí está, no puede faltar el Senso Nibali, como Aru, como Pinot, está el Sky, es que es tremenda la participación que hay aquí, bueno Eduardo lo estábamos viendo, es que es alucinante, o sea, es una carrera que por algo ha llegado a su edición número 100, que a lo mejor en España no es muy conocida, pero es que es, tanto por la participación como por el recorrido, vamos, puede ser más interesante que cualquier carrera que hemos visto del World Tour, ¿no? Así es, saludos Antonio, muy buenas tardes, además, aparte de la gran participación, es que es un circuito espectacular, espectacular, un recorrido que va a culminar con esas cinco subidas al final a Sanluca, un circuito de nueve kilómetros y medio, que tiene ahí esa rampa de dos kilómetros cien metros, con una media del diez por ciento y con algún tramo al dieciocho, quiere decir que al final vamos a vivir unos momentos decisivos en los últimos cuarenta kilómetros. Bueno, hay un recorrido que es un laberinto, ¿eh? Con circuito largo, circuito corto, y vemos, un primer circuito, otro, circuito, y otro, y ahora el de arriba del todo, que es el chiquitín. Y aquí se pasa por la fábrica de Segafredo, donde hay traguardo volante, ese piandoro, ese circuito de piandoro, y luego ya en Bolonia, el circuito de Sanluca. El de Sanluca, que rosa eso, vemos, ¿eh? Como, bueno, un follón, también puedes pensar, pero también ideal para que la gente lo consiga. Y aquí vemos, ¿eh? Subiendo casi hasta los mil metros sobre el del mar, pero bueno, la leña está ahí, con ese Sanluca, que se sube tres veces hasta el final de Sanluca, pero bueno, tenemos también ese primer paso, no es exactamente igual, pero bueno, ese es tremendo, ¿eh? Es espectacular, el año pasaba a los Chávez, acabo de ver ese final espectacular. Bueno, es una de sus primeras carreras que hizo, ¿no? De profesional y una carrera que le encanta. Y vamos a ver qué sucede, porque hay una participación de lujo. ¿Y cómo estás para esta carrera? Bueno, el objetivo final, lógicamente, es Lombardía el sábado que viene, pero... A ver, hoy, un buen test. Bueno, le gusta mucho, pero claro, está cansadito. La carrera muy dura. Sabemos que el recorrido, ya lo conocemos, es el mismo, pero claro, es muy duro. Y bueno, esta última fase de la temporada, a ver qué tal se siente. En principio teníamos una escapada con Valerini, con Halilás, del Amore Vita, con Viteo del AG2R, Dead del Cofidis, Duwey del Guanti, que han tenido un triunfo, ¿no? Esta semana con Guillaume Martín, espectacular también, en una de las carreras del Giro de la Toscana. Con Mosca del Villier, con Rota del Bardiani y con Vallioli del Nipo. No se ha metido en ningún caja rural, que sí con Prades y con algún otro. Han tenido buenas actuaciones en estas carreras de Italia. Hoy forman con Pardilla, Mas, Page, Butler, Prades, Selano, ese fichaje italiano que hizo en la mitad de la temporada. Serrano, el madrileño que está, bueno, ya tiene contrato fijo para el año que viene, pero todavía aquí acude como corredor a prueba. Y con el abulense Diego Rubio y, aparte, Cristian Rodríguez, el hombre que va a ir al caja rural el año que viene, del equipo Villier-Trestina, con Peyo Bilbao, de la Astana, con Igor Antón, del Dimension Data, que ha renovado, por cierto, y con Ruben Plaza, el de Lorica, que ya sabéis que va a cambiar de equipo y va a ir al Israel San Quilinacademy el año que viene. Bueno, estas son imágenes del principio, porque sigue esa escapada, que os decía, con ocho ciclistas. Sí, en principio eran siete más dos que se sumaron a la escapada. Los que entraron más tarde y les costó varios kilómetros fueron Rota, del Bardiani y Vallioli, del Nipofantini. Luego ya han perdido uno, ¿no? Porque eran nueve. Y las últimas referencias que teníamos, el kilómetro 142, eran 2.50, ¿no? La carrera que tiene 223 kilómetros. Una carrera de gran fondo, ¿no? Es el mundial de 2.80, pero tampoco es una carrera de 180 kilómetros, como otras que ha habido recientemente. Es decir, que se va a toda mesa. La carrera tenemos desde el Valico Gran Sole. Aquí está, aquí está la forma de la semilla Valerini, que no tiene que ver con el desaparecido, un accidente de rally del coche Franco Valerini, David Valerini, arrancando. Y a partir de aquí se va a empezar a formar la escapada, porque él es de los que aguanta ahí. Y en definitiva, la última referencia que teníamos era de esa subida del Valico de Gran Sole a falta de 82 kilómetros para el final. Ahí se iba formando. Ahí era el momento en el cual algún caja rural tendría que haber estado atento, ¿no? Porque se van... Lo que pasa es que es una carga que se va a decidir en el circuito. Sí, bueno, pero ya que estás aquí, no vas a ganar. Ya que estás, pues métete en la escapada. Hay el Redi Halilau de la Morevita, con esos colores que lleva negro y azul, ese equipo Morevita que llegó a estar hasta en el Giro de Italia. Y Halilau sí que se ha metido ahí. Pero yo creo que Cajarural sabe que si tiene alguna oportunidad de tener el corredor, hay que tener fuerza. Es un circuito muy duro, ¿eh? Con rampas de hasta el 18% y ahí la escapada, que si a 80 de meta ya tenía 2.50, va a ser muy difícil después de tantos kilómetros de fuga que pueda aguantar ahí. Por lo tanto, nunca se sabe, ¿no? Pero inteligentemente Cajarural deja todas sus cartuchos para el final. Viendo esto, debe ser este, ¿eh? El que se ha quedado, porque no le tenemos ahora en la escapada. Y por lo tanto, Adrienne Niyotsu de Ruanda, Dimension Data, es el ciclista que debía estar en la escapada al principio, luego llegan otros dos, y que no ha conseguido aguantar. Sí, sí, yo digo que evidentemente les van a coger, pero bueno, el Cajarural tiene aquí a 8 ciclistas y alguno podía intentar meterse. Esto todavía no es en directo aquí. Pero como estas carreras se desarrollan de esa forma, es importante estar en el final bien, porque cuando entren ahí a ese circuito, que van a tener que subir 5 veces, ¿eh? 5 veces, porque son 4 vueltas, pero ya, la primera vez que llegan al circuito, ya suben una vez. Bueno, pues vemos cómo está FDGE, pensando también en las opciones ahí, bueno, para empezar es que está... Ivo Pinot ahí, y por lo tanto, bueno, pensando también en todos estos, ponen eso a punto para el Tío de Lombardía, la semana que viene hay más carreras en este impidiable calendario italiano de final de temporada. Sí, es que había apuntado aquí, Chávez, Pinot, Moscón, Nibari, Corantón, Pantano, Urán, Backeland, Aru, Dilan Teun y Egan Bernal como corredores que tienen muchas posibilidades en esa subida tan dura del final y corredores, pues bueno, espectaculares para una carrera como esta, ¿no? Que presenta muy grandes corredores aquí y sobre todo con un final, un circuito tan exigente como van a hacer aquí en los alrededores de Boloña, donde acaba esta carrera. Bueno, fue a entretenimiento. Un kilómetro para sentar a 37,2 kilómetros, por lo tanto van a iniciar enseguida la subida, que tiene 2,1 kilómetros, y han pasado hace poquito por el Segafredo, por la sede, por el... Pero no habrán parado a echar un café, ¿no? Seguro que no les ha dado tiempo, porque había un traguardo volante, o sea que... Bueno, y esto es Boloña, ¿no? Una de las ciudades importantes de Italia, donde está aquí la subida de San Luca, donde se va a desarrollar un circuito de 9 kilómetros y 300 metros. Es decir, que es espectacular. El diseño de estas carreras, vamos, es de maestro, de maestría, ¿no? Maestría del ciclismo. Una carrera que, como decías tú, era centésima edición, pero hace 108 años, que nació en 1909, una carrera que tiene ya una historia tremenda, prácticamente como el Giro de Italia, ¿no? Esas primeras carreras. Esa primera edición que ganó Everardo Pavessi, y que, bueno, han ganado ciclistas... Muy buenos siempre, ¿eh? Porque tenemos, bueno, como están torcidas ahí también las torres, ¿no? Sobre todo la pequeña de la derecha. Pero bueno, que es espectacular, ¿eh? ...Cassani, el que más veces la ha ganado. La ha ganado Ulrich, también la ha ganado Basso, Simón y Rebellín. David Cassani, tres veces, el seleccionador italiano. Diluca, Ulissi, y, bueno, Rebellín, que la ganó en el 14, ya siendo veteranísimo, David Rebellín. Dos veces la ha ganado David Rebellín. Pues se paró por muchos años. Y Betancur, y Nairo Quintana, y Esteban Chávez, los triunfos colombianos, con dos colombianos en el podio el año pasado. Por cierto, que Rebellín acaba de ganar esta semana, en Indonesia, una carrera, y, por lo tanto, lleva 24 años ganando cosas. Desde 1993, que fue su primer triunfo, su segundo año de profesional, hasta esta semana, que ha ganado el Tour de Banjunaji, la primera etapa, hace 24 años, sumando carreras, ¿eh? Con 46 años. Ahí queda la gesta. Al final, es tremendo, ¿no? Poder, no son carreras de primer nivel, pero compite con chavales jóvenes, y ya con 46 años no se es tan joven. Bueno, todo en los alrededores de Bolonia, con muchísimas torres, como estamos aquí comentando también con nuestro amigo y seguidor, como es Joan Seguidor, que las dos torres son ahora el símbolo de la ciudad, pero que era también, bueno, el símbolo de poder de las familias, ¿no? Tener su propia torre, bueno, y esto ya se rompe, bueno, pues como el Androni, que ojo, recordamos las opciones que tiene, porque claro, decías tú en el Caja Rural que no se mete, pero es que claro, Androni tiene aquí a su gallo, por lo tanto, mientras tanto están haciendo la carrera dura para que sean otros, ¿no? Porque Gambernal es el, claro, líder del equipo, pero bueno, estaba Valerini metido ahí también en la fuga desde el principio. Claro, eso, la fuga se va a rotar, pero esto es por detrás, ¿no? Yo creo que la fuga... Aquí ya vienen estos que acaban de arrancar. Claro, los de la fuga están condenados a que les coja el pelotón y atrás está la carrera. Los de la escapada han hecho algo muy importante, que están muchísimos kilómetros delante, pero este circuito no perdona, este es un muro tremendo de dos kilómetros cien metros, como vemos ahí, con alguna rampa espectacular. Si no hay escapada, pues hay control. Yo lo que hago es aplaudir a los que van en la escapada y a algún caja rural que al final no va a tener nada que hacer, se podría haber metido. Sí, eso es verdad, ¿no? Pero que muchas veces sabes que la carrera está aquí y encima la televisión conecta justo cuando empiezan en el circuito, por lo tanto, al final hay que estar aquí. Es que esto es lo más duro, que la pendiente me dice el 10, pero sí que hay tramos... Del 18. ...hasta el 18, aunque bueno... y ojo con las cinco vueltas. de Cuesta de Cabras. Y bueno, Billy era ahí. Tenían metido en la escapada a Mosca. Valerini, Mosca, aguantando ahí. Ahí lo vemos. Vaya trastada que llevan, pero no se aguante con la victoria de John Martín, esas carreras que hemos visto. La victoria de Pascualón desde un cabreo de las carreras que ha habido esta semana sin cobertura de Eurosport. Cómo se cabreó Colbrelli cuando la ganó Pascualón, que ni le quería saludar debajo del podio, antes en el antepodio. Luego en el podio ya Pascualón dijo, bueno, pues si no me saluda yo tampoco le felicito, ni descorcharon juntos el espumoso. Y luego, bueno, pues Cummings, que ganó el día, que casi les gana Bernal en llano. Y luego la victoria de Guillaume Martín, una llegada en alto, brutal, como les fue soltando el ciclista del guante y que este es Dubé y su compañero. Se quedan los cuatro por delante ahí, ya seleccionada la escapada de ocho. Primero nueve, luego ocho y ahora en el primer paso solo se quedan cuatro. Lo veremos a ver también porque también está Dilantheun, que para él este tipo de final es muy bueno de la corredora del BNC. Tiene cientos y cientos de arcos, ideal también para que la gente los espere y vemos cómo está la gente ahí sentada, lo que indica el desnivel. Y vaya equipos porque claro, venimos Chávez, pero es que hay gente, bueno, se nos ha olvidado citar también a Carlos Verona, igual que Rubén Plaza dentro del Urique por parte de españoles, pero está Hayek, está Yates, es que tiene un equipazo, con Chávez, con Hayek, con Yates para la llegada de este equipo y ojo también Emiratos Árabes y Ulissi pueden aguantar al final su punta de velocidad y por supuesto Canondela con Rigoberto Urán y Pozo Vivo, es que hay muchísima gente, bueno, el primer paso. Ha habido también dentro de los fichajes el sudafricano del Riaz Baisas, Willen Smith, ha fichado por el Cattusa, que bueno, pues ha enamorado en el Mundial, ¿no? Un corredor que ha estado tres meses corriendo con el Riaz Baisas, que ha ganado 16 carreras, 10 anteriormente, 6 con el Riaz Baisas y tremendo, ¿no? Un ciclista... Es que ya lo tenía hecho antes del Mundial y en el Mundial lo confirmó, pero me comentaban también de la familia Chamorro, los directores o impulsores del club ciclista que gestiona el equipo Riaz Baisas, que ya lo tenían apalabrado, pero bueno, el Mundial no hizo sino confirmar que... A ver ahora cómo se desenvuelve ya en la primera división Smith. Bueno, 24 añitos, se puede decir que está en un buen momento y que la escapada y además en un Mundial fue el que más aguantó, es decir, que la verdad que él tiene piernas y que luego aquí en España, como ya dijimos en su momento, ganó la vuelta a León y la vuelta a Segovia, es decir, en lo poco que ha corrido en tres meses, vamos, ha sido espectacular, es que tenía un punto por encima de los demás. Lo sabe bien también Gonzalo Serrano que está hoy corriendo aquí, que ha sido uno de sus rivales duros en las carreras élite españolas. Bueno, ya pasan por primera vez, nos quedan... Ahora serían ya cuatro vueltas porque es bajar y acabar en alto y en su primera subida, no se ha descolgado mucha gente, aguantan algunos de los escapados. Todos entramos con esa zona de las escaleras, ¿no? Es una galería, Los Arcos, es una galería con escaleras y ahí está, la catedral tremendo, lo bonito que se puede hacer un circuito con esas vueltas y lo duro porque es una carrera para llegar de uno en uno. A mí me suena esta llegada de un Giro de Italia en el que corrí yo aquí en Bolonia, esta subida a San Luca, pero bueno, que era solo llegar una vez, ¿no? Aquí en un circuito con cinco subidas, cuatro vueltas, total es espectacular, ¿no? Yo creo que este tipo de diseño para carreras de un día es espectacular, es de lo más bonito que se puede hacer para el público, para verlo, ese recorrido primero, ¿no? que han tenido que subir ahí varias cotadas de montaña, entre ellas un puerto largo de 19 kilómetros a mitad del recorrido y luego meterse aquí en harina en la fase final en los últimos 40 kilómetros de carrera. Yo creo que estos diseños son para que se apunten y que muchos lo pongan en práctica, ¿no? Para hacer carreras súper interesantes, ¿no? Que con una subida de dos tiene mucho la carrera y se va a ir rompiendo progresivamente. Pero que con un poquito menos de dureza también sería un circuito muy bonito, más abierto todavía. Bueno, pues vamos a ir comprobando poco a poco, aguantan los tres escapados, AG2R que también comienza a moverse, otro equipo, bueno, Backeland, Vidar, Chedel, Gaster, Geniet, Frank, y sobre todo Pocho Vivo, ¿no? Les han colocado por orden alfabético. Este Backeland ganó en el 15, es decir, fue el año pasado ganó Chávez, el anterior Backeland, el anterior Rebellín, y bueno, ha ganado también Nairo Quintana en su momento, en el 2012, Betancourt en el 2011, en fin, que es una carrera que ganan ciclistas que suben mucho, ¿eh? Por la naturaleza del recorrido. Colbrelli no va a ganar, ojo. Cosa que al tener alguna rampa del 18 ya limita un poquito, ¿no? Más de lo normal. Pero Dylan Teus, que es un hombre hoy a vigilar, Para este tipo de subida. Movimientos, aparecen también ahí los Sky ya es estar ahí, ¿no? Sky, Elizonde, Henao, Henao, porque están los dos, los primos, Boswell, Pucho, Moscón, Tao Geoghan, a ver lo que puede hacer el joven británico, y Diego Rosa, que la Milan Turin, la ganó hace unos años cuando le dieron libertad en el Astana, sus jefes, Nibaliaru y demás, y consiguió ahí la victoria. Bueno, pues por lo tanto, a ver de lo que es capaz, a ver, ¿dónde la José Recaugido al que venía en la escapada? Y, Valerini, y esto yo creo que va a ser, lo decía, aguantando ya por delante, ya, cabeza de carrera, ojo, es que todavía siguen subiendo. Ahora volvemos. Ese tramo, subir, bajar, que a primera de las vueltas tenían ahí otra como doble joroba, que luego ya no va a ser así, y estos son los primeros perseguidores, ojo, ya con Guillaume Martín, que fue de los destacados con esa victoria aquí hace unos días, y a ver ahora de lo que es capaz. Este es el ganador del Giro de Toscana de esta semana pasada, que eran dos etapas, la primera la ganó Stefan Kumen, pero él ganó la segunda y la general, seguido de Visconti, de Cataneo, Ferrari y de Laplace, Roberto Ferrari, que fue cuarto de Caja Rural, ¿no?, en el Giro de Toscana. En fin, que ya se está definiendo un poquito un poco los atacantes y esa subida que va a ser muy, muy dura cada vuelta que pase. Esto es cabeza de carrera, por lo tanto, Urwanti con dos, con Dubois, esto es cabeza de carrera, pero luego venía ya también Guillaume Martín, afortunadamente un buen día, seco, esfalto limpio, aunque tiene algunas rajitas, pero sin problemas, bueno, aquí hay problemas de la cuenta, está en peligro, pero que no hay esfalto mojado para nada, que eso podía ser, que se que está sucediendo aquí, y estos tres vienen desde el principio de la escapada, y como mínimo se van a meter ahí dos de las vueltas. Lo que pasa es que los de la escapada están muy limitados para este tipo de recorrido tan duro, es decir, una vez que les cojan los de atrás que vienen frescos en esas rampas tan duras es que no puedes realmente apoyar, ¿no? Ahora lo hemos puesto. Es que ya viene reventado. Es que la primera vuelta tiene como una doble subida y las otras ya son algo diferentes, que le meten ahí. Sí, como después de la meta viene como una zona, otro repechito. Sí, según se veía en el dibujo pasa en todas menos en la última, que te paras en meta y ya no subes el segundo repechito. Pero bueno, es un circuito espectacular dentro de lo que cabe. Durísimo y aquí va a empezar ya la segunda vez la subida en el arco. En el arco y empiezan patapum para arriba para coger aquí un telesilla y las escaleras. Bueno, ahí lo tenemos, ¿eh? Este es brutal, Dos kilómetros ciento en una media del once redondeando. Es que es mucho, es un muro, pero muro, ¿eh? Sí, vaya agonía. Bueno, aparecen ahí otros equipos, ¿eh? Aparece Visconti, que está teniendo una muy buena actuación estos días. A ver, se le mueve la bici, se mueve el sillín. El gasper es el que tiene los problemas con el sillín, están cerquita, ya están entrando en el arco, pues, un minuto, ¿no? Aproximadamente. Aquí tiene gente que viene del pelotón y otros como Valerini que aguantan todavía desde la, desde la escapada. La paliza que llevan, que además fue el que inició la, la escapada. Valerini. No lo tenemos. Bueno, Visconti ahí también muy bien. Vamos a ver cómo, qué sucede en esta, en esta segunda subida al culminar, al culminar la primera vuelta de cuatro. Aquí es diferencia. El pelotón ahí pasando enseguida también. A ver si vemos ahí ya las, eso, la galería con las escaleras que, que suben ahí. Es que es, pues eso, una maravilla de, de circuito. Final. Bolonia, eh. A ver, ¿quién se baja de la derecha? Pues el salto típico de cadena, que te ha, al cambiar de plato se te ha, se te ha ido, Ya a Bolonia, bueno, vamos a por la universidad, ahora por los estudiantes, por el plan Bolonia, toda la historia, el arte, la cultura, bueno, las, las guerras, las luchas entre las familias, todo lo demás, hay un pleno centro, eh, de la parte ya de arriba de Italia, lo que sería ya donde, se acaba la pierna y empieza ya la cadera, bueno, pues en, en pleno centro está Bolonia, que tiene también su corredor de lengua, y idioma, la región de la Emilia Romaña, y con el, y con el Boloñés, 300 kilómetros al, al norte de Roma, a 200 al este de Milán, y al oeste suyo está Venecia, ¿no? Ahí vemos a, entre Génova y Venecia. A Diego Rudio, el corredor de Caja Rural, seguro se regea, cerrando el grupito, ¿no? Veamos a Sergio Pardilla, de la mitad para adelante, también, del conjunto español. Y claro, tienen aquí estas colinas, pero, simplemente Bolonia está en la llanura Padaña, ¿no? En todo lo que es esa llanura que viene del oeste al este, bajando del río Po, desde la zona de los Alpes, hasta, la zona de la Centocadura, y por, por el Véneto, y, pero, hay suficientes colinas para hacer, esta, esta carrera. Bueno, tres, son Garisenda y Asinelli. Quedan tres de los nueve que configuran la escapada, Nicolás Hedez, tirando el corredor de Confidic, y por detrás, pisándole los talones, aquí, los otros tres, que se han quedado, eh, ya en persecución, Gaster, Visconti, y Guillón Martín, los tres que, no, pero esto ya es serio, eh, estos ya son, eh, gente que viene, detrás, y bueno, Guillón Martín que está en grandísima forma, después de, ese triunfo como les fue, dejando, impresionante, recordamos, hasta cuatro, circuitos diferentes, en, en esta carrera, bueno, salta otro corredor, a ver, controla, Sky, las diferencias son, Sky, son tremendas, con el isonde, chiquitín, que va tirando, controlando, y Diego Rosa, a su rueda, los dos, el Sky, que están ahí, manteniendo a raya, este, este intento de fuga, porque, son escasos los metros, eh, ahí está, es un corredor de blancos, parece el fortuneo, no, vamos a ver, puede ser también, alguno de los, equipos modestos, guayas rampona, y aquí en esta curva, de las curvas, que se, se pone, bien para arriba, eh, aquí ya, en esta doble curva, son palabras mayores, el desnivel, eh, que se ve, ahí lo vemos, no, no, fortuneo, no, porque no está corriendo esta carrera, del San Gemini, del equipo, modesto italiano, de tercera edición, que llevan ese, ese uniforme, y bueno, y dejamos ver, el Amore Vita, o el Europa Ovni, el Uniori Trevigliani, son los equipos, eh, junto del San Gemini, MKVs, los ojos de como les ha dejado ahí, Buongiorno, un hombre rápido, que en su momento también, tuvo un equipo importante, es uno de sus equipos más carismáticos, y ahí lo tenemos, Buongiorno, sencillamente, hemos arrancado ahí, ya estaban el Bardiani, otros años, el hombre ha hecho, Giros Italia, de mucha calidad, bueno, pues, uff, qué barbaridad, bueno, qué pucar, a lo mejor, en la bajada, repito que en total, tiene nueve kilómetros, y trescientos metros, pero que rápidamente, estás, la subida, cada vuelta, recordar que, quedó tercero, Buongiorno, en la etapa del Toncolán, eh, en el año 14, los años que estuvo ahí, en el Bardiani, que ha estado hasta el año pasado, y este año, ha bajado ahí, de categoría, para estar en el San Gemini, pero bueno, dejándose ver, y ahí van esas escaleras, por la galería, para ascender, uff, que duele verlo, eh, la agonía, de esta carrera, y qué bien, están aguantando estos tres, desde la, casi el principio de la carrera, que van a coronar, ya por segunda vez, eh, ahora hay, hay premio de la montaña, que, pero no en todas las, no en todas las veces, cinco, tres, dos, y un punto, sí, ya en el circuito, si el primer paso, el primer no, el segundo, tercero y cuarto, son los que puntúan, para la montaña, y antes habían puntuado, tres cotas más, pero no en el recorrido, claro, este año, Buongiorno, que ha ganado, la vuelta a Albania, y una etapa, y bueno, especificando ahí la invitación de, de su equipo, ¿no? Con ese fructífero, pelotón que hay, en Italia, a ver qué pasa en España, con, estos equipos, unos que aparecen, otros que suben de categoría, van a confirmar, ahí el Burgos, y el, y el Euskadi Murias, con esos fichajes que están haciendo, y luego otros equipos que, que pueden, eh, estar ya también, para disfrutar carreras profesionales. Bueno, y decir que antes se ha celebrado la versión femenina, del Giro de la Emilia, el 99 kilómetros, y que ha sido, la vencedora Tatiana Guderzo, que corrió con la selección italiana, el equipo, Lens World, y segunda ha sido, Rasa Lenevit, del Viano, y tercera, Rosela Rato, del Cilans. Y Sheila Novena, de la Gutiérrez. El mismo equipo también. Bueno, pues aquí tenemos, cuarto y quinto. Bueno, pues han conseguido ahí, unos metros, y ahora es el momento, de intentar, abrir un poquito más, ese hueco, siempre en control, atrás de Sky, Elisonde, con Diego Rosa, son los, que están liderando, ese, trabajo, ¿no? que está haciendo Sky, y el grupo ya cada vez más seleccionado. Ahí está, esta es la comba que decimos, que hay, en esas vueltas, cuidar ese coche que les estaba molestando, pero bueno, qué jabatos que vamos, están aguantando los tres, desde, la escapada, de nueve, de ocho, al final, al final, esto es una selección natural, ¿no? Aquí es tan duro el recorrido, que se han quedado los tres más fuertes, sin duda, por su propio peso, por su estado de forma, y por algo están aquí delante, aguantando más que los demás, ¿no? Pues los que contraatacan, Bongiorno y Eduardo Zardini, ya no queda más de la escapada, por lo tanto, delante. Vamos a otra pausa. Pues efectivamente, Sky, controlando en esta zona de, un tobogán que hay, antes de iniciar la bajada, bueno, y las diferencias son mínimas, y a ver si esos dos perseguidores, va a cambiar, por cierto, Zardini, el año que viene, al vivir Trestina, después de, cuatro años en el equipo, sí, van a llegar, Zardini y Bongiorno. Es normal, eso, es por la propia ley de la carrera, ¿no? Los tres de adelante, llevan muchos kilómetros en la fuga, estos han salido, y demasiado, están aguantando, para la dureza del circuito, y atrás, ese control de Sky, y por cierto, decíamos que había, 11 españoles, los que hemos nombrado, de Caja Rural, aparte, Cristian Rodríguez, Carlos Verona, Pello Bilbao, con el Astana, y Igor Antón, con el Dimension Data, tuvo en plaza con el Orica, pero está también, Marino Kobayashi, con el Nipo Fantini, que tiene doble, no la realidad, él es español, de padre español, madre japonesa, y aunque aquí, viene como japonés, pero, él además, ha empezado a correr en Japón, pero ha corrido aquí, en el equipo, Construcciones Paulino, en Asturias, y bueno, pues este año, con sus 23 añitos, ha debutado aquí, en la máxima categoría, y ha renovado, ya corrió la vuelta a Burgos, también, el circuito de Ghechos, aquí el Tour del Kailaic, que ya vimos algún año nosotros, y bueno, pues está dejándose ver, el Tour de Bélgica, es decir, los cuatro días de Dunkerque, yo hablaba con él, alguna vez, que ha tenido algún problema de salud, a mitad de temporada, y también le ha mermado, un poquito el estado de forma, no ha tenido grandes resultados, ha sido, decimos, primero en el campeonato de Japón, este año, y bueno, pues formándose, que siempre es bueno. No, es importante tener, la oportunidad de, ahora cualquiera le entiende, los tweets que hace, que los pone en japonés, y bueno, le tienes que dar al traductor, y algo coge, pero, tremendo, ¿no? lo de, cómo domina, a ver, ha nacido prácticamente allí, son mestizos, ¿no? entre, lo que sería, un rasgo ahí, occidental, y, y el japonés. Bueno, luego, ya volvemos, un poquito al circuito, ¿no? lo rápido que es, en el sentido que se acaba, la subida, y ya se, inicia una bajada, que está seca, y se hace bastante bien, pero que, lo que tú comentabas, grande, este circuito, con agua, marcaría tanto el descenso, como la, como la propia subida, ¿no? en las complicaciones, ¿no? y la dureza de la carrera. Lo que está, claro que aguantan estos tres, fenomenal. Pero ya están pisando los talones, ¿eh? en Buen Giorno y Jardini. Que vienen desde el principio. Bueno, tiene un mérito tremendo, ¿no? el poder estar aquí, en este tramo de la carrera, tan duro, en cabeza, y haber superado ya, dos subidas. Todavía, toda la artillería, está ahí atrás, el control que veíamos, que hacía Sky, en la subida, en la bajada, lo han intentado varios corredores, hemos visto como, atacaba Visconti, Guillón Martín, con Gasteos, luego ha sido Buen Giorno y Jardini, pero siempre Sky, ha mantenido ahí, un nivel muy alto, tanto en la subida, como en la bajada, no dejando, que nadie se vaya muy por delante. Ahí tenemos, segundo grupo perseguidor, con los más importantes. Es que repasando, el equipo Sky, Elizonde, los dos Henao, Sebastián y Sergio, Boswell, Kuchok, Moscón, Wegan, Diego Rosa y Chioni, yo creo que el hombre fuerte, Diario Chioni es el director, no te digas. Diario Chioni es el director, el, 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 el máximo, yo creo que están trabajando para Gianni Moscón, sin duda, ¿no? Con la, al final, la fuerza que tiene, lo que ha demostrado, tanto en el Mundial, como en la Vuelta a España, creo que todo el trabajo es para él, ¿no? Moscón tiene que empezar a vigilar también sus trampas, que como se le pilló ahí, agarrado, descalificado en el Mundial, justamente, menos mal que no ganó. Bueno, ahí tiene tanta culpa el director. Por supuesto el director también. Como él. El director, por supuesto, tiene que, vamos a ver, el que le dice agárrate, que bueno, que no fue el director, fue el mecánico que va en el asiento de atrás, por el otro lado, se agarró al bidón y pegó el acelerón, fue el director. O sea, que ahí puestos a descalificar, incluso a sancionar al director, decir, oye, pues el año que viene no vienes al Mundial, ha entrado en el pelotón más adelante, seguro, pero... El director, que es el, no sé si era Cassani, en ese momento, ya era el segundo de la selección, pero, bueno, era un momento que en la carrera, o coges o no coges, pero le vieron las cámaras, ¿no? Justo nosotros en el Mundial estábamos hablando con Javier Mínguez y vimos algo ahí, pero al final, dices, no sabes si es el momento de un pinchazo que le dan el clásico bidón, ¿no? que se hace en esa palanca, pero no, fue lo que se vio claramente que dos hasta tres veces, ¿no? Pues va, a ver si conectan y enganchan antes de empezar. Nos pasaba por Twitter, Heibank, cuando decía yo, el momento de Zoncolán, recordaréis que ese vídeo, que un espectador le empujó y lo que hizo fue molestarle, le quiso empujar, también lo tipo, que no hay que hacer, empujar a un ciclista para que vaya un poquito más deprisa, y es que le desequilibró, tuvo que sacar el pie del pedal, Buongiorno, y poner pie a tierra, y ahí perdió contacto con el hidrato, aunque evidentemente quedaba mucha subida, pero bueno, y se iba muy despacito, pero claro, yendo tan despacio, es que tardas en enganchar ahí el pedal. Bueno, se acabó la aventura, para los tres, que más kilómetros llevaban de la carrera, 20 para el final, y de aquí no van a poder seguirlo, ya a Zardini, y a Buongiorno. Ahí los tenemos, bueno, todavía aguanta, uno de ellos va a ser, Buongiorno, compañero en el vinil testina, Buongiorno y Zardini, que han sido compañeros en, en el Bardiani, bueno, los cambios de cromos en los equipos italianos, y Giacomo Mosca, el que aguanta, fenomenal, Giacomo Mosca, impresionante, dándose, bueno, es que hay que aprovechar, oportunidades como esta, Giacomo Mosca, para, para dejarse ver, y recibir luego el aplauso, también de 24 años, si aprovecharse, primera temporada en el equipo. Hay que tener fuerza, porque después de esa escapada, luego hay que estar ahí todavía para aguantar, porque hoy no es un día llano, que puedes insistir un poco más, no es que te cogen aquí, gente que viene de refresco, y te deja fundido, fíjate como están adelantando ya el pelotona, a algunos de sus compañeros de fuga, que acaban de cogerles, sigue Lissonde, trabajando, pero aquí en cabeza de carrera, Giacomo Mosca, de estar en el pelotón, y descolgarse en la última vuelta, a estar escapado, y dejarse ver, pues evidentemente está haciendo un carrerón, aunque ahora ya lo han dejado atrás, a Giacomo Mosca, y ahí lo tenemos, Sardini, buongiorno, compañeros hasta el año pasado, y ahí viene el pelotón, ya en estas subidas se van a echar encima, es que hoy el circuito es la prueba del algodón, no tiene, es que es tan duro que al final, cada uno va a estar en su momento, por la condición física que tenga, y además estaba claro, que los dos que están más frescos ahora mismo, que acaban de salir, pues se les iban a pasar, otra cosa es ver hasta dónde llegan, con el trabajo que está haciendo Skye siempre, bueno se despide, Mosca ahora mismo que le pasan, bueno, que delante va Nibali, a Felicotti, que Gran Vuelta España realizó, yo creo que Nibali tiene buenas piernas, aunque está cansado, que nos decía en la entrevista inicial, y hasta el final de temporada, pero luego te metes en carrera, y esas piernas de la Vuelta España, se dejan notar, al final en recorridos tan duros como este, y que Nibali es un gran escalador, se juntan las dos cosas, y luego Nibali tiene una visión de carrera, para ganar tremenda, porque aunque es un corredor de grandes vueltas, pero luego es un killer también, es un ganador nato, de etapas y de carreras, le da igual también, es uno de los corredores más completos, a la hora de poder ganar una clásica, o poder ganar una vuelta grande, siempre que sea dura, evidentemente, esta clásica, es para escalador, esta clásica también le diría fenomenal, a Alberto Contador, a Alejandro Valverde, luego hay corredores, que no saben definir también, no saben ganar, saben estar delante siempre, pero luego ganar, es otra cosa, con eso Valverde por ejemplo, ideal en esta carrera, y de embargo, por ejemplo, hay corredores como Mike Nieve, que como no lleguen solos, no ganan, es decir, que no tienen esa definición, que es un poco el instinto, ¿no?, de ganar, aguantan ahí, con Giorno y Zardini, que bueno, el Movistar, ese luchaje de Rafa Valls, que hablábamos con él, durante la vuelta, con esa fractura de cadera, ya me contaba él luego, estos días, que ya está haciendo algo de bici estática, la típica rehabilitación en gimnasio, en piscina y demás, poder ir a Movistar, aunque bueno, falta saber si Movistar, coge algún otro neoprofesional o no, porque ya son cinco, incluyendo un neoprofesional, los ciclistas que ha fichado Movistar, y luego las bajas conocidas, y a ver que ajustes hace, ahí al final, el silencio de, bueno, Varey Mérida, pues que está Pelichotti ahí también, impresionante, como está, controlando ahí la carrera, y que jabatos estos dos, que bueno, hay que dejarse ver, es que si no, no nos enteramos de que corre el, el M.J. Kavis, en, en esta carrera, bueno, es que Nibali está tirando, vamos a ver, es que Nibali si está haciendo esto, eh, perdón, es Antonio Nibali, el que va tirando, aguantando muy bien, ahí está Vincenzo Nibali, con el 34, Pelichotti, con el 35, Visconti, y Antonio Nibali, que estuvo en la Vuelta a España también, y, bueno, currando muchísimo ahí, para, para su hermano, y Sergio Henao, el campeón de Colombia, ¿eh? De blanco. Como aparece ahí, de Colombia, de Colombia, y, bueno, en el 6 vemos a Jack Hay, que es el gran escalador australiano, y, bueno, a Reón, que está pegando ahí, no es, vaya, está justificando su, su experiencia en el equipo, con, con esta labor ahí, Antonio Nibali, y ahí, vaya aclarado que, que están haciendo, eh, no vemos a Bernal, ahí entre los primerísimos, aunque bueno, queda mucha carrera, y, ahí está Bernal, sí, está bien colocado, Chávez, un poco más atrás, hay algún caja rural, Moscón, ahí aparece bien colocado, también, en los 10 primeros, y veremos a ver, porque, si se ha ganado ya aquí, Moscón ya, bueno, pues ojo, que puede ganar, eh, que es la forma que estaba en la vuelta, en el mundial, aparte de, que le pillaran, enganchándose al coche, que eso no tiene nada que ver, con el estado de forma, pero desde luego, hay, hay que ponerle ahí, entre los, candidatos, no sé, entre los 3 o 4 primeros, hace seguro, hay 3 Sky, porque el de blanco también se ha llenado, está también Thibaut Pinot, y ahí aparece Chavito, aparece Chávez, Perichotti también, bueno, están, nos faltaría, no, se ha visto ahí a Urán, pero hacia el puerto 20, tampoco hay que estar ahora, ahí en las primer mismas posiciones, ¿no? El año pasado, donde ganó la carrera Chávez, fue en el tramo menos duro, ¿no? Cuando se dieron, de todo, en lo más duro, en este tramo, más falso ya no, fue cuando arrancó, y pudo ganar. Ahí va Roche, pero ojo a Dylan Thames también, eh, que le hemos visto esas exhibiciones a Dylan Thames, y un final de este tipo también, a, a un fantástico ciclista belga, del, del BMC, bueno, Antonio Nibari, bueno, ha sido el mejor corredor, está enseñando todo lo que sabe, ha sido el mejor corredor Dylan Thames de agosto, todo este tipo de llegadas, no se le escapó ni una llegada en su vida, es que son grandes especialistas en subidas relativamente cortas, pero duras, y que esta le va bien a un escalador, pero también a un hombre fuerte, Está característica. Fabio Aru, recordamos como acabó con Astana, menudas rajadas también, pero bueno, aquí le tenemos, todavía no se sabe dónde va, corriendo en Italia, que rara también que nada, todavía está en la duda, ¿no? Hay corredores como él, como Kirienka, que no se sabe, todavía lo han renovado, aunque yo creo que Aru ya lo tiene medio hecho, ¿no? Que sea, aunque no se haya comunicado, en fin. pero no aparece como... No, no, todavía no hay ningún comunicado, de que vaya a tal o cual equipo. Bueno, Antonio Nivalier, que fenomenal, vaya a trabajo, porque no es fácil, ¿eh? poner ese ritmo tan fuerte, está quemando ya, eh... todavía su esfuerzo, ¿no? Tanto en la subida como en la bajada, y luego hay más compañeros ahí, como Pelicciotti, pues para... para hacer lo que queda de carrera. Dos subidas, sobre todo, ¿no? Dos subidas importantes, y la última de la definitiva. Otro que cambia de equipo es Sashamodo, que se va al Cannondale, al final. El corredor de Mirato Sárabe, va a cambiar, y Cannondale, que pasó esa crisis de patrocinadores, que al final lo ha resuelto. Y... a seguir hoy, eh... a Tibó Pino, a Pocho, a Vivo, a Rigoberto Urán, hay tantos a los que seguir, hay tantos corredores, que lo pueden hacer muy bien en la subida. Bueno, ahí siguen, eh... todo controlado por el equipo Bahrein. Como lo hubiera ido también esta carrera a Purito, eh... la que es el equipo Bahrein. A Purito, a Valverde, claro. Dani Moreno es un mejor momento también. Quedan dos subidas y aguantan muchísimos ciclistas. Otro de los hombres importantes del pelotón Tony Galopéin, que se va a la G2R, eh... también... el mercado que se va moviendo en estos y Pocho Vivo al Bahrein Mérida con... con Nibali. Lleva un... un... un cannel, ¿no? Si el cambio se da ahí... A punta pala, yo resumo un poco, hombre más... Guerran, por ejemplo, se va al BMT y... con Roelan. Alvora, Peter, que no, el hombre del Sky, hace tantos años ahí de la escuela del equipo británico. Javi Moreno, ya que vemos el Bahrein, cambia también para la temporada, por desgracia, ¿no? Por diferentes motivos para él, entre la expulsión del giro, las caídas y demás. Un pelotón español. No, luego lo de De la Cruz, Castroviejo, los cambios, ¿no? Movistar es que hay... Bueno, allá lleva, eh, parece Visconti. Y... Es en el repechito intermedio, Visconti, que está en muy buena forma, son otros equipos ahora los que tienen que moverse, y ahí le tenemos, Giovanni Visconti. Ya le hemos visto moviéndose hace una vuelta, un par de vueltas, con Gasteo y Guillaume Martín, y ha vuelto ahora al contraataque en una zona intermedia. En el tobogán, antes de la bajada definitiva, de nuevo hasta la ciudad, que quedan dos ascensiones, después de que cumplida la labor de Antonio Níbal, y tirando ahí, enfilando el grupo, para que no arrancase nadie, y secar a los dos escapados que todavía aguantaban, a Zardini y a Bongiorno, pues allá va, claro, y esto ya, en principio, libera de trabajo a sus compañeros, porque claro, aquí tenemos a un ganador, ¿no? A Giovanni Visconti, un aspirante claro a la victoria, aunque en principio esté todo pensado ahí para Vincenzo Níbali, un equipo tan superior, y vamos a ver cómo contraatacan los otros. Bueno, sobre todo porque Bahrein ahora no va a tirar, que era el que estaba poniendo el ritmo, pero ahora el control lo hará Sky, como no puede ser de otra forma, ahí lo vemos, es decir, si Bahrein no quiere controlar la carrera más, lanza un hombre por delante, y le toca, pues, a Sky, que era el que estaba controlando antes, ¿no? Ya dijimos en su día también Caja Rural, se trae a Yulena Mezqueta y Cristian Rodríguez, y ha fichado al colombiano Nelson Soto, a Gonzalo Serrano, que está corriendo aquí, ya para año siguiente, y del equipo filial Amatera Álvaro Cuadros. Mira, Cuadros y a Serrano, Cuadros a San Bernardino. Y... Los hermanos... Lo que me decías de los veteranos, Sevilla que sigue ganando en Colombia, una etapa del clásico RCN y de fichajes... Y segundo en la general, que está Óscar, a 36 segundos. De la cuenta de Twitter de ciclismo en directo que Mamikín lo ha puesto ya a correr de Burgos, el corredor que se quedó ahí solito, bueno, aunque muy acompañado solito por parte del equipo, pero acompañado por Cortina y luego fueron muchos aficionados también a verle, llegaba a ir al Burgos. Sí. El ciclista que cayó en la Vuelta a España en aquella etapa de Gijón y que tuvo esa fractura de pelvis. Y bueno, va a tener una opinión en ese equipo Burgos que esperemos esté reforzadísimo para el año que viene. Bueno, repasando un poquito el mercado de fichajes, aunque ya es conocido, los hermanos Serrada, ¿no? Que se van a Cofidis, los dos. Javi Moreno lo dijimos del Comar Seye. Y luego, bueno, pues entre otros. Los que van al Sky, bueno, y sobre todo el gran fichaje que es el de Sky a Movistar, ¿no? Pero todo por lo que se... Aparte es el de más calidad que cambia todo lo que se ha hablado, ¿no? De ese fichaje, que es la... Podemos decir, la retirada de Contador, la caída de Valverde y el cambio de equipo de Landa han sido las tres cosas, dejando aparte lo que es la competición, los resultados puros y duros, de lo que más se ha hablado en el equipo español en esta temporada. Sí, y luego también Rubén Plaza que está aquí que se va a la etnia de Israel, ¿eh? Lo hicimos en su día. Rubén Plaza, al Cantino, pero que sigue entrenándose mucho. Me he contado en estos días que he estado yo por allí por Cantabria. Entonces hace una de de puertos son las IA, Alisas y demás, con amigos que tiene por allí. Es que en verano hace menos calor, Por allí por Concentaina y por esa parte de Alicante es que tiene un calor tremendo. Estuvo también a Minkado y una época porque tenía su relación de pareja con Merche Cajigas, con la ciclista de la zona, pero que luego ya se pone para Alicante, pero que sigue yendo por allí a entrenarse en unos chiquetes que es un paraíso, claro, que te salen sin alejarte 50 kilómetros de casa en etapas tour. Bueno, para ese de y para el tipo Pino también está delante de Visconti, claro, si es que es la labor que ahora ya han quemado y lo ha hecho muy bien Antonio Nibali y ahora Vincenzo estará ahí guardado aunque tiene también a más gente, los del Barre Mérida. porque claro, queda Pelichotti también, por si acaso. Bueno, ya está abajo. Que Pelichotti también está en una forma tremenda, podría ser un hombre a luchar por el triunfo, veremos a ver porque yo creo que en esta vuelta todavía no va a ser la clave, creo, para el que gane aquí la carrera, pero sí importante alguien puede seleccionar un poquito más, aunque yo creo que van a controlar todavía una vuelta más y la última será la definitiva porque el circuito al final te da tiempo a neutralizar, ¿no? Sí, pero si Visconti aquí coge 40 segundos pero claro, eso es lo que no van a permitir los dos equipos. Viene con 13 segundos y aquí hay que cambiar antes porque como lo hagas aquí ya puedes tener problemas mecánicos y empieza con gas Giovanni Visconti. Claridad de ciclista también ganador desde jovencísimo, ¿eh? Bueno, Visconti y Nibali que es que ahora son compañeros pero en su día, en su época 23 o llamarle amateur diletante en Italia eran los dos gallos también de de aquella generación grandísimos rivales. Bueno, entran a fuego ahora, ¿eh? Este tipo de circuitos venir a rueda es muy importante para casi el primer kilómetro de la subida, ¿no? Porque luego si vienes como viene Visconti dándolo todo llegas aquí ya fundido, se hace muy duro. Sin embargo, para la mayoría del grupo que viene ahí a rueda el primer kilómetro se hace fácil, luego ya o sea, viniendo escondidito ahí detrás. Podemos que Visconti está en unos años buenas actuaciones pero sin victorias porque cuando ganó esas dos etapas del giro en el año 13 pero luego sin victorias 14 y 15 en el 16 a Morevieta y Toscana y este año con el nuevo equipo todavía no ha conseguido victoria y con el Movistar consiguió esos éxitos Diego Rosa este año en el cambio de equipo no le ha no le ha valido para nada. ahí está, ahí está también lo mismo que Roche y ahonta alguno ahí de Caja Rural con Prades que estos días también se ha dejado ver. Haru llevaba mala cara, se le ve muy suelto. Ahí lo tenemos, Giovanni Nisconti y Diego Rosa el que estaba tirando el que tira atrás de Sky el que pone ritmo de momento en la fase inicial de la subida. Recordamos que la Copa Sabatini que la ofrecemos la semana que viene desde que ganó la Copa Sabatini Nisconti jovencito con 23 años en su segundo año de profesional ha ganado todas las temporadas menos la del 14 y la del 15 con el 16 volvió a ganar y la del 17 que todavía no ha ganado Diego Nisconti tiene 25 victorias pero bien repartidas a lo largo de de todas esas temporadas y efectivamente ahí Rosa tirando y Pelichotti por si acaso. mientras no cojan a Visconti Pelichotti va a ir a rueda pero si le cogiesen ya se pondría pero Pelichotti hoy podría disputar la carrera perfectamente igual que Nibali porque lleva un pedaleo fácil venga Visconti esperemos ya no obviamente no vamos a tener ninguna pausa de luego esta la va a coronar Visconti ya está casi arriba bueno ahí a partir de este segundo arco es cuando se complica la subida aquí estas rampas ya pasan del 15 al 18% en este tramo 24 segundos pues ahora empezó con 13 más o menos y ha abierto un poquito se han relajado detrás en este principio de la subida ahí vemos ahí va 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 sigue Diego Rosa en este grupito que vemos hay unos 30 ciclistas ¿no? aproximadamente que son los que han ido quedando luego podrán enlazar unos cuantos 23 segundos le va a dar de sobra para coronar luego ya veremos pues hombre no si corona y hay indecisión a la hora de tirar en la bajada poco le van a recortar ¿no? porque la bajada tampoco es para hacer mucha labor de equipo es muy técnica en algunos tramos sí que es verdad que hay un falso llano pero fíjate 23 segundos no es nada ¿eh? como lo están viendo ahí pues claro son menos de 100 metros son 80 metros ahí van a 15 por hora o menos sigue sigue Sky ahora mismo con Diego Rosa poniendo el ritmo y nadie de momento va a querer atacar por supuesto Bahrein con Pellichel y Nivali van ahí a la expectativa ¿no? de su compañero que va adelante Visconti Coronar lo va a hacer ahí la galería con las escaleras que se alisa un poquito ahí a ver y ha metido plato como se ve en ese tramo ya no ha preferido aunque a la vez hay que subir un par de coronas para que el desarrollo quede parecido y ya lanzarse y la línea de meta y la o sea lo que sea luego línea de meta la va a franquear un corredor que se mueve mucho ahí también sobre la bici no llega a lo mejor a nivel de contador pero sí que ya no es que se va moviendo estar deseando que que eso es esto la última vuelta bueno mira me comentan antes comenté que esta subida me parecía haberla hecha en un giro y efectivamente el giro del 84 fue aquí una etapa con la llegada aquí arriba pero solo llegar y acabar arriba o sea no llevaría mala cara pero aguanta ahí de los 10 o 15 y por supuesto el gan Bernal esta joya intercalado entre los Sky los que van a ser sus compañeros el año que viene no está atado llega a ganjar Urán con esos gafos que se pone más de postureo que de deporte pero bueno le gusta a Rigoberto también tendrá su contrato supongo y ahí le vemos que le escapa también de soltar ahí un estacazo que barbaridad está tirando también ahí Diego Rosa pero es que Visconti está caminando una burrada es que no le han quitado nada en toda la subida nada incluso ha aumentado él empezó con unos 13 segundos cuando empezaba a subir en el arco con cámaras fijas ya para Llovisco perdió un poquito en el tramo más duro pero una vez que entró en estos últimos 600 metros que ya se puede meter el plato grande ha vuelto a conseguir algún segundito esto es lo que hubiera lo que le hubiera gustado a él la vuelta tiene 9 kilómetros y 300 metros que es lo que le queda a Visconti y 26 segundos de ventaja Visconti de nacimiento es de Turín es Piamontés pero su familia de origen siciliano que eran emigrantes no es como Nibali que vino de Sicilia y tuvo que irse al norte para hacerse ciclista de familia siciliana Visconti también es siciliano pero nacido en en Turín Sky que lleva Sergio Henao a Moscón y no sé si lleva más bueno Diego Rosa que tira y Diego Rosa pero bueno Diego Rosa está gastado ya no puede coger a Visconti él o no si quiere poner tiene que poner a otro para acercarlo porque Visconti está sacando un poco más Visconti está haciendo una exhibición brutal escapado ya desde aquí en la comba de la vuelta anterior cuando dejó de tirar Antonio Nibali que hizo su labor se arrancó ha hecho la segunda cima la bajada el llano y la subida y está metiendo tiempo hasta el arco no le van a quitar tiempo a Visconti y como no se ponga a tirar alguien más va a meter más tiempo en el tramo de bajada porque Diego Rosa no puede con Visconti ahora mismo en el mano a mano BMC van ahí a rueda no hacen nada tampoco tienen ahí tres corredores y Dylan Teuns uno de los favoritos también al triunfo hay que esperar y aparte bueno conocen ya todo él puede elegir puede trazar por donde quiera Visconti se puede plantar con 20 25 segundos en el arco para iniciar la última ascensión en busca de lo que sea su primera victoria de 2016 primera con el equipo para Inmerida de todas formas si llega más o menos con lo que tiene ahora en los 26 segundos que es la última referencia que nos han dado la última vuelta va a ser bestial atrás va a ser muy difícil también para Visconti pero bueno no imposible ¿no? no, no, no la ventaja la tiene él por lo tanto bueno aquí tiene que aprovechar ahora viene como un falso llano ahí otro que vuelve a subir este tramo un poquito pero con el gas que lleva no le no le quitan estos son los últimos vencedores es impresionante pues que vaya a nivel ¿no? de los que están ahí Backel, Aniulis y Rebellín quizá los menos escaladores los hombres también potentes ¿no? que pueden tener acceso a unos recorridos como estos y si es que aquí van nada ¿cuántos van? 25 es lo que ha quedado del grupo no, no puede rosa esta ciudad veamos mucha tremenda historia ya da también la religión y las torres construidas por las familias de esas dos que veíamos la sinel y la más alta y la inclinada decenas de torres un símbolo de poder de las familias dominantes bueno se mueve de nuevo Villier Trestina como sale va sin cadena también Pellichotti pues hay uno de los colombianos y Dilanteus reacciona detrás recordamos con Martínez con Flores con Godoy y ahí tenemos Martínez ahora precisamente en su momento el ciclista más joven del Liderio ahí aparece Dilanteus en cuanto se ha movido un poquito Diego Rosa este ya no podía más que fácil va Bernal como duelen las patas en ese repecho antes de ya el tramo final de bajada pues como ahí ahora aquí aquí ya puede volver a sacar ventaja Visconti no pero arrancaba no sé si era Backela era una G2R justo cuando había cogido al colombiano pero esa arrancada de Daniel Felipe Martínez y el parón favorece a este hombre que va a ritmo son 27 segundos es que está ahí entre 20 y 30 segundos ya desde hace mucho tiempo y aquí no le quitan en el llano también va a entrar a full y al arco va a llegar con más de 20 segundos que no es nada para 2 kilómetros es lógico pero la exhibición que está haciendo Paris Mérida es sensacional aquí quedan unos 30 ciclistas que no esté aquí ya lo tiene difícil es imposible y es que aquí cada vuelta es más duro esto es como un mundial cada vuelta el repecho es como se le suben un poquito más la inclinación y el que se queda aquí ya se acabó los ve ahí en la meta tomando una Coca-Cola se pone a Orica también venían ahí a Cade tienen a Chávez tienen a Yates y ahora es Orica ¿no? sí, sí, lo que estoy diciendo ahora es el propio Chávez pues el propio Chavito el que se pone a tirar en la bajada entre tirar y ir a ruedas tampoco es tan diferente casi mejor ir primero y puedes ir eligiendo tú la trazada pero Chávez ¡oh! ¡ostras! ¡ostras! ¡qué golpe con la cabeza también! ¡uf! se le ha ido de delante como ha deslizado se ha dado ahí con la cabeza afortunadamente el casco el impacto te lo protege con el hombro también de cara a la cadera también ha deslizado y se le ha ido claramente esto lógicamente aquí va a parar Pelichotti tiene al compañero delante vaya caída ¡uf! vamos a verlo repetido de delante a ver de delante ahí estaba como un jado ha sido agua menos mal que ahí había talud ha sido Bernal pero no les ha pasado nada porque han subido por la hierba sí, sí, por la hierba el gran Bernal también hay perjudicado a Chávez sí porque ha dado un golpazo sí, sí, golpazo por la cabeza y ha sido en un charco que había ahí en un reguero de lo que fuese ¡joder! qué caída qué susto esperemos ahí que no haya sucedido nada pero si te queda ya un nudo en el estómago esto lógicamente beneficia en un momento que Pelichotti se ha quedado primero y ha sido claramente que le ha deslizado la rueda en el tramo mojado en ese reguero que yo no sé si estaba anteriormente y a ver si Bernal puede seguir sin problemas es delanteo ahora parece los PMT en cabeza con él y con Roche vaya caída 30 segundos ahora si es que ha habido ahí y ha sido claramente por el agua rueda delantera y ahí ya es la bici es incontrolable en la rueda trasera puedes ahí controlar algo pero en la rueda delantera lo sabéis también en las carreras de motos es que es al suelo directo sí, sí yo no sé si era agua o un trozo más brillante porque estaba ahí hay asfaltos que están muy gastados muy antiguos que cuando te inclinas un poco más de lo normal patinan mucho también aunque estén en seco al final estaba ahí entre sombras no se veía bien la verdad que nos ha dado un susto y esperemos que ahora que no tenga nada y a ver si puede Bernal que ha subido ahí por el talud también con suerte que claro que han día toda la victoria el hombre de 20 años han tenido suerte que no había piedras ni muro ni barranco ni nada y era una escapatoria para no caerse para no pillarle y al final los reflejos también se abre Teuns ya el miedo que lo tienes en el cuerpo ya no te fías cuando has visto lo que has visto bueno pues hasta 3 tiene ahí el equipo y a 3 kilómetros pues evidentemente Nibali que no va a probar saltará aquí en ataque y vamos a ver quienes son los otros son 32 segundos con la caída con lo que ha pasado 25 ciclistas algún Gazprom Roosevelt también hay ahí el equipo con los Sputniks bueno y aquí es que se ha asustado literalmente es una carretera también brillante de estas gastadas antiguas y el asfalto pues tampoco cuando has visto como lo que ha pasado pues ya te da un poco de respeto caer caer solo ha caído él los otros se han ido al talud y bueno va a iniciar con cuánto podemos decir 30 segundos Visconti y por supuesto a tope ya no tiene que esperar a nadie cambia ahí lógicamente antes de llegar baja el plato pues con 33 segundos le puede valer a Giovanni Visconti para lo que sería su primera victoria de 2017 impresionante la labor de equipo también la superioridad del equipo Vare y Mérida lo bien que lo hizo Antonio Nibali luego su como él continuó el trabajo y bueno y lo que puede haber sido 10-12 segundos que ha tenido ahí de colchón también que ha aumentado gracias a a la caída pues ahí con 30 segundos un poquito más van a afrontar y aquí ya no hay que especular es a tope desde abajo los que tengan fuerza no, no el BMC entra en cabeza vamos a ver con Roche ahí Ten Roche son los que están ahí tirando pero bueno vamos a a esperar el inicio ya esta vez es a tope Caruso ahí aparece ya también Ulissi Moscón está ahí con el gatillo preparado confundido ya este del pero dice Ababa ahí no es Urán es otro de los que está del equipo ojo que estos ya salen con todo el gas ahí lo tenemos por Molo puede ser Moscón que ya tiene que probarlo él este puede ser Pozo Vivo también Villermó que fácil van los Bahrein Moscón se pone ahí a controlar a neutralizar a no Urán no veo a Bernal Henao si Bernal viene a cola de grupo pero ya se está quedando a ver Bisconti sufriendo pero tiene la gloria ahí delante tiene 31 segundos de ventaja solo le han quitado 4 4 5 pero claro si te da ahí el del mazo te lo quitan todo en un momento la diferencia es claro es ciento y pico metros a ver y acaban de aparecer pero claro van tan despacito por este lado ahora de la galería hombre el del mazo no le va a dar pero él solo tiene una marcha y aquí tienen alguna más a ver vuelve a arrancar no vemos ahí que por ejemplo este Chávez nos comba muy fácil pero claro nos comba va regulando Bisconti cogiendo un poquito de aire la puntita el sillín sufriendo ahora le viene todavía lo más duro esa doble curva espectacular 28 segundos 1,4 km pero es que estos kilómetros valen por 2 sobre todo el que les viene ahora a ver dai dai pero hay que darlo todo como si se pues esto ya bueno es que es una carrera de un día es que no hay que pensar en mañana ni en las que vienen la semana que viene ni en Lombardía esto es lo peor pero el que viene está gestionando el desarrollo bueno pues arranca aquí John Martín de nuevo está fortísimo el francés ganador hace unos días pero van a tirones Moscón y Nibali bueno aquí ya lo lleva todo metido lo que lleve hay un 32 o lo que sea este tramo es la clave para él y para los de atrás pero que bien suben de cadencia le han quitado 10 segundos pero sigue teniendo un buen margen Giovanni Visconti que bueno es un corredor rápido de los que tiene alguien chispa al final que aunque parece que va fundido puede rear y aquí está la clave en una zona como esta no hay que darlo todo bueno Pozzo vivo Moscón ahí va Moscón ahí va Moscón ahí va Moscón que bestia Moscón que ya no espera a nadie bueno ya ha tirado para adelante y Nibali es el que tiene que irse ahora con Moscón bueno vimos en el mundial como Alaphilippe Roche atacó y él le le repechito al final Nibali va sin cadena como le ha cogido a Moscón se le pondrá en paralelo diciendo donde vas tú Moscón que ha puesto sus cartas boca arriba ya último kilómetro pero está claro es que si no no puedes ganar ya no pueden esperar más que cerquita vienen pero claro cerquita son 100 metros pero son más de 20 segundos son 24 la referencia y Moscón sigue probando es que Nibali se está haciendo se pone a su lado diciendo donde vas chaval viene Roche también ahí claro Nibali como diciendo si le coges te arranco yo y es lo que va a hacer y es lo que va a hacer pero este tramo le beneficia a Nibali porque es muy duro ahora ya es falso ya va en paralelo para quitarle la moral no va tirando de él aparte que aquí hay poco rebufo que valga Nibali que voy muy fuerte ahí ya gira a la derecha va a cambiar de lado se lo merece lógicamente Visconti también dentro de la desgracia de la caída de Chávez se ha visto con un margen de unos ese parón que hubo de unos 8 o 10 segundos más que puede ser clave vamos a ver aquí ya que es menos duro la reacción de Moscón con el capo que no gana un italiano desde el año 14 con Rebellín parece que de ganar sería un italiano sería él Moscón o Nibali a ver que se ha quedado ya ahí no no este es Visconti Visconti otra vez que han hecho ese culerreo con la galería que le han quitado la mitad pero bueno son 700 metros a ver es que Moscón ya y a ver luego hay un donde metió antes plato si no aparecen ya esto ya es más falso ya no es menos inclinado la parte final aquí es de mover desarrollo va con gas Visconti no se les ve lo tiene lo tiene Visconti hecho porque Moscón ya ha dado dos arreones y no ha podido con con Nibali sería venga no mires para atrás para adelante Giovanni Visconti sería su primera victoria de la temporada bueno pues Urán que no aparece por desgracia es Bernal que podría haber estado aquí Moscón pero están parando ahí va Roche pero es que van a van a latigazos claro es que aquí es ganar o no vale ya lo demás Moscón va a ser segundo vamos a ver Urán que también sabe correr muy bien si no pero a tirones no van a ningún lado a ver es que va fortísimo es que para nada ha subido un poquito más de espacio pero es que aquí va con mucho gas Giovanni Visconti no va fundido evidentemente no se acaba de fiar pero si no aparecen ahora mismo ya lo tiene hecho Giovanni Visconti al final se lo ha merecido el turinés de nacimiento pero siciliano de sangre sí, sí lo va a conseguir Giovanni Visconti sensacional primera victoria para el 2017 y vaya exhibición sí señor Visconti y atrás evidentemente van de forma individual ahora lo veremos llega Visconti la victoria apenas le han quitado la diferencia igual hace Nibali segundo ahí tranquilito a rueda a ver eso sí Nibali saludando la victoria Urán tercero que Moscón no hubiera ganado doblete cuarto Roche y Moscón no hubiera podido al final con Nibali bueno pues espectacular el vara y media labor también fenomenal la de Antonio Nibali la pena de esa caída de Chávez lo que hubiese podido hacer aquí Gan Bernal no venía ya ningún caje rural en este grupo y la cobertura tan buena que le ha hecho Nibali le ha hecho ir ahí tranquilito sin cortar y al final hacer segundo y hacer el doblete para el Varein Mérida luego Moscón ha hecho mucho trabajo el que más lo ha pagado ha sido el último del grupito primero y los demás pues han luchado de forma individual eso también le ha beneficiado a Visconti que con el genio y figura de arrancar una vuelta antes pues al final se lo ha merecido aclaro que aquí en este circuito se puede hacer poco trabajo de equipo y el mejor equipo ha sido Varein por eso le ha dado también ese doblete de primero y segundo para Visconti y Nibali la tenían ahí impresionante y luego lo negativo todavía está tan reciente la caída de Esteban Chávez que ha sido impresionante vamos a ver bueno no hay noticias pero ha sido muy dura esa caída muchas veces no sabes dónde colocarte siguiendo el primero y al final han podido librar bueno da tiempo hasta correr con la familia evidentemente bueno qué bonito es reconciliarse con el triunfo cuando hace tanto tiempo que no has conseguido una victoria primera victoria del año para él sensacional bueno espectacular la carrera o sea por todo lo que ha pasado lo que no queríamos era la caída también la ha habido como es el ciclismo al final que hay de todo lo deportivo lo extradeportivo las caídas son una parte más y en definitiva bueno Giovanni Visconti un poquito de la forma más difícil ha ganado de la forma más complicada que es dando prácticamente una vuelta y media entera escapado ya lo probó en otro corte anterior con Guillaume Martín y Gastel que también ya se metió ya iba con la idea de probar antes de llegar al final y el que la sigue la consigue también ha tenido piernas hombre primera victoria como decíamos del año por lo tanto para él impresionante y aquí esta subida espectacular toda la galería la rosa Santa Lu de San Luca la Virgen de San Luca siempre son Madonas la Virgen con bueno con la Notre Dame de Francia es el equivalente sí pero aquí las ponen todas en alto qué vistas de Bolonia desde aquí arriba con estas colinas sobre todo la llanura padana y bueno Esteban Chávez que fue el vencedor el año pasado no ha podido por esa caída el año pasado se llegó juntos hasta lo más duro y después de lo más duro en este falso llano fue cuando arrancó Chávez y conseguió ganar este año ha sido totalmente diferente el desenlace qué pena no haber visto ahí como al final Nibali les dejaba secaron también dejaron sin casa a Moscón y bueno es que de no haber ganado Visconti hemos visto que hubiera ganado Nibali sí pero bueno al final cuando llevas como está esto para Lombardía cuando llevas mayoría en el equipo te beneficias primero de no tirar porque defiendes a tu compañero vas a rueda de todos los ataques y los demás tienen que atacar entonces se van gastando y él lo que ha hecho es dar el último contraataque cuando ya estaba se ha comprobado que ganaba Visconti sin perjudicarle les ha dado el relevo a los rivales que estaban ahí de uno en uno atacando sin unirse y vamos a ver qué nos cuenta no tengo palabras bueno se nos va a poner a llorar y es lógico bueno ha tenido muchas críticas ha mejorado en su vida en los últimos años perdiendo explosividad pero bueno alguien no gana 30 carreras de casualidad bueno trabajado en silencio pensando en que llegaría el éxito y es un lujo para él que alguien como Nibali trabajas para él y gana y a veces te da vía libre y ganas tú es un sueño ganar esto casi dice que es su victoria más bonita de profesional y lleva muchas dice que Nibali decía que se podía ir más fuerte fortísimo el trabajo de Antonio Nibali ha dejado el grupo en fila y ya la zovia Nibali y ha currado en principio de Gregario y bueno han desarbolado al Sky también y bueno se ha sentido con rabia que eso le ha dado alas bueno pues ha soñado con poder ganar esta carrera yo he sentido eso que casi la victoria que más le ha gustado con las que tiene que tiene mogollón es que está sin firmar el contrato todavía él y Pelicciotti del equipo no han firmado no tienen equipo aunque tengan algún algo estarán resolviendo para el contrato pero ganar después de mucho tiempo y cuando no has firmado el contrato es la mejor victoria de tu vida porque es en un momento la verdad que estratégicamente muy importante para él en este punto porque el ciclista al final vive día a día no vive de lo que ha ganado en otras épocas al final o sigues teniendo resultados o te cuesta renovar ya a cierta altura de tu carrera y por eso estaba tan emocionado porque le ha venido fenomenal este triunfo por todas estas cosas sensacional y luego bueno pues ha hecho un trabajo de equipo pero al final le ha salido bien a Bahrain mandar un corredor por delante ha hecho trabajar al resto y al final ha tenido el premio el que más gasto ha hecho que le podían haber cogido si la carrera se va de otra forma pues a lo mejor gana Nibali pero ha salido así y a veces así de bonito es el ciclismo el ciclismo que sigue en Italia mañana con el gran premio Bruno Bellelli bueno si un canta brovia ha ganado por parte española esta carrera como Iván Gutiérrez ese Bellelli lo ganó hace unos años Fran Ventoso será mañana en el canal 2 con los comentarios de Luis Jiménez y en el canal 1 a la vez estaremos con la segunda parte del Eurometropol lo que en su día era el circuito Franco Belga que ya ha tenido una carrera hoy y por la mañana la vuelta Almaty que ya también ha tenido una carrera hoy mañana otra el territorio Lutsenko ahí vamos a decir que hoy un ciclismo en directo y mañana hasta tres ciclismos en directo en Eurosport Almaty Bruno Bellelli y Eurometropol pero dos de ellos a la vez en los dos canales tenéis que elegir entre uno y otro o si tenéis para verlo en la televisión y en la tableta a la vez pues podéis ver los dos a la vez y si no ver alguno de los dos repetido y luego la semana siguiente también al final con Lombardía y demás y luego la vuelta a Turquía también Lombardía que bueno hoy le ha dado libertad pero bueno está en forma también los Vara y Mérida impresionante recordemos todas esas escapadas a los Caja Rural no se les ha visto si hubiesen metido alguno en alguna escapada pues algo se les habría visto pero al final vamos a ver quién es el que consigue la victoria recordemos que había sido segundo Visconti en la 26º en la primera etapa segundo en la segunda en la que acabó en Volterra segundo en la general y luego en la Copa Sabatini había sido décimo octavo está ahí Giovanni Visconti la semana que viene por decir el ciclismo que tenemos los tres valles baresinos el día 3 el día 5 la Milán Turín el 7 Tour de Lombardía el 8 la Paris Tour Milán Turín Giro de Lombardía no le llames Tour bueno Giro de Lombardía y luego ya Paris Tour el domingo los tours aquí que estamos en la Basílica y decía que bueno el último gran monumento del ciclismo el descolgado en el tiempo en cada temporada Lombardía después de los cuatro que hay en primavera San Remo Rubé Clan de Silieja pero bueno la carrera ya más dura final de temporada el Giro de Lombardía con ese recorrido duro duro que presenta esa clásica de las hojas muertas pero es que este año todavía queda y además en el calendario de Eurosport la vuelta a Turquía sí que ha pasado de abril desde el no sé yo si todavía queda alguna de esas de China no la he visto en la programación bueno pues ahí está Giovanni Visconti con el doblete de Bahrain Mérida sensacional siempre han estado en cabeza muchísimos ciclistas del equipo y luego el trabajo de vuelta y media escapado de Giovanni Visconti al final ha tenido un vencedor justo porque podría haber ganado perfectamente en Ibali luego la pena de la caída de Esteban Chávez yendo en cabeza al entrar en la última subida ahora hay que tener información de que ha podido pasar ha sido una caída muy fea y iba muy deprisa no caben los tres bueno Urán se da también fenomenal esta carrera y ojo también Urán de cara a Lombardía pues un poco los protagonistas también que han estado aquí con alguno más faltaban aquí a lo mejor los Gilbert bueno también va a estar Movistar lógicamente en Lombardía en la carrera del World Tour y demás pero bueno estas carreras son ideales para Lombardía todo este tipo de clásicas de correr así sí sí pero claro Visconti ya no piensa Lombardía con lo de hoy ya ha hecho el año es que su primera victoria por fin con lo de hoy con lo de hoy con lo de hoy